Escucha, XHCM, ochenta y ocho punto cinco FM, más radio, más música, buenísima, con quince mil watts de potencia, transmitiendo, desde Plaza Norte, Calzada de los Reyes, trescientos dieciséis, local veintinueve, Colonia Jardín de Tetela, código postal, sesenta y dos mil ciento treinta y seis, ochenta y ocho punto cinco FM, está buenísima, comunícate, treinta y uno cero cinco, ochenta y ocho cinco, Cuernavaca Morelos, una idea original de, Audiorama Comunicaciones, prepárate porque estás a punto de escuchar, buenísima, música, cien por ciento sonidera, la tocada, entrevistas, comentarios, bailes y mucho más, Con los máximos exponentes de la música sonidera, queda con ustedes, Saúl Herrera e invitados, aquí iniciamos, la tocada La tocada Señoras y señores, muy buenos días para toda la gente que ya nos está saludando, ya nos está escuchando a través de la primera del cuadrante, por supuesto, ochenta y ocho punto cinco. Buenísima FM hoy en esta super edición de la tocada. Hoy tendremos sesenta minutos de música, música rica, música bailable, para toda la gente que ya nos está sintonizando. Mi estimada, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la gente que ya nos hace el favor de sintonizarnos. Yo aquí ya recibiendo todos y todos sus saluditos, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí cada sábado al pendiente de este gran programa que de verdad lo hacemos de todo corazón para todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, y pues ya lo saben, síganse cuidando, seguimos con lo mismo, ya saben, van a decir, ay, estos parecen ahí disco rayado, pero no importa, síganse cuidando, de verdad, no salgan su cubrebocas, su gel antibacterial de su bolsita, y si va a salir, aunque sea por las tortillas ahí con el de la moto, también use su gel antibacterial, su cubrebocas, todo de verdad. Estamos en semáforo naranja, mi querido Saúl, y pues es buena señal, pero hay que seguirse cuidando, como dicen las autoridades. Y seguiremos en semáforo naranja. Sí, durante dos semanas, así que no bajamos la guardia, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir obedeciendo todo para que ya nos regresen al amarillo y luego estemos en verde y todo siga cambiando y sigamos mejorando, de verdad. Pero ya hablaste del dos mil veintidós, ¿No? Ya te estás viendo. No, 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 ¿Por qué? Y nadie pierde, créeme que ya los niños de ahora creo que no perdemos, y los papás no perdemos la esperanza de que en agosto primero Dios los niños regresen. Ya no los quieren en su casa. No, 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 es que no es lo mismo, hay que ser sincero. ¿Qué? Buenos días. Buenos días. Este, habla Antonio de Chula de la Sal. ¿Qué onda mi estimado Toñito? Díganos. Pues aquí como todos los sábados ya sintonizando la tocada. Órale, ya dijo. Algo en especial mi estimado Toñito. Este, unos saluditos. ¿Para quién? ¿Ya te están oyendo? Para la Lieberman, el Chente, y la Pelito Cerote. Y todos los cochos curanderos, ¿No? Órale. Hoy nos acompaña como este, ya es costumbre, bueno, no era costumbre porque ya nos habían cortado los cabineros, ¿Verdad? Pero hoy ya está bien puesto mi carnalito Rubio Laboz, sonido dominante, como ya se los habíamos prometido. Fíjate que ganó en las encuestas, invitamos a ver quién y todos, Rubio Laboz, y que no sé qué, y que es mi gallo. Vamos a ver si es cierto, ¿No? Vamos a ver si es cierto como Ronca duerme, porque dice que viene con todo. Pues si no, nos vamos contra el Club Santo Domingo, que fueron los que más estaban, Rubio Laboz, Rubio, casi hacían un vacío. Vamos con última llamadita porque ya quiere tocar mi carnalito el Rubio, ¿Verdad? Dices, ¿Para qué me trajiste? Muy buenos días, ¿Qué nos llaman? La Pelitos de Lote. La Pelitos de Lote. ¿Qué onda mi estimada Pelitos de Lote? ¿Cómo andas? Me gusta su programa. Ah, ¿Eres sonidera o te gusta la cumbia o eres bien bailadora? De todo. Ah, eso es todo, ¿Eh? Mi estimada Pelitos de Lote, ¿En qué te podemos servir? Saludos para el Toñito, para la ratoncita, para la Lieberman, para gente, para la ratoncita, para la lady, para todos los cochos y para mis tíos. Órale, ¿Cuántos años tienes? ¡Oce! Perfecto, para toda la banda del ochenta y ocho punto cinco, buenísima, ¿Sí o no? Sí. Órale, la primera del cuadrante. Vámonos con música porque el premio, el premio. El tiempo a premio. Y esto se nos está yendo, ¿Verdad? Hoy en cabina ya está listo mi carnalito Rubio, la voz, sonido dominante. Aquí está. ¡Vámonos a bailar! ¡Escúchalo! Y esto es la música del Grupo Quintana. ¡Ándale! Para que se... Para la gente que estaba solicitando, la música poblanita, ¡Sí señor! ¡Vámonos! Y este es un éxito más. ¡Escúchalo! Roger Lips, sonido azteca y producciones medinas. Para la señora Lumpienta, cliente Misco Morelos. Ya presentes con el dominante, ¡Sí señor! ¡Vámonos! ¡Échale sabor! Dice... Bueno, un saludo para Valeria, a San Platy Guerrero. Hoy ya sintonizándose, como siempre, Rubio, la voz, el dominante. ¡Ándale! Para mi carnalito Charly Bix. Que se quedó muy cansado, ¡Sí señor! ¡A una Ricky! Esa es la música del Grupo Quintana. Dice... Para la famosa Gany Baltazar. Le mandamos un cordial saludo a Alicia, que nos sintoniza. ¡Échale! Oye nada más que unión. Para el Víctor Leonardo. Y su esposa la chinita, hasta Coatlán del Río, ¡Sí señor! ¿Se quiere una descarga? Ahí también las descargas, ¡Sí señor! ¡Venga! Vamos iniciando, sobrecito. Desde la tocada, 88.5. Para sonido, destructor. El pequeño destructor de los hermanos Estrada. ¡Ándale! Trazo comitivo de... Producción es pintura. ¡Vámonos! ¡Escúchalo! Gany García, en buen flujo. Para el famoso Lalo Mips. Toda la bola del sonido de la fortaleza. ¡Ándale! ¡Escúchalo! Sonido, calirrupa. Sonido, calirrupa. Para Luis Yandel, la voz. Buen día, saludo. ¡Échale! Para Luis Valladores. Caquete de Santa María. Agua Catintal. Toda la buena sonrera. Esta noche con quién? ¿Con quién? Sonido. Hoy es una gran mañana, sí, señor. Mañana sabrosa. Hoy sábado, sí, señor. ¡Vámonos! ¡Óndale sabor! ¡Y carne! ¡Qué bonita cumbia, qué bonita cumbia! ¡Angélica y Alberto Martínez! ¡Ven con el Chepe González! ¡Hasta California! ¡Un querido saludo! ¿Cómo le dice? Para el Ingeniero de Audio. ¿Ya? ¡Échale! ¡Un querido saludo! Toda la gente solida que se está reportando. Dice... Con una salsita de... Cali Galeato. ¿Qué te vamos a complacer? ¡Ándale! ¡Sabroso! ¡Vámonos Ricky! El Pequeño Destructor. Con la familia Estrada. Con la gente que ya nos acompaña, sí, señor. ¡Bienvenidos, bienvenidos ya! ¡Qué bonito se escucha, eh! Se escucha al 100. ¡Ándale! ¡Oye, pero qué sabor! Con el magnífico mayor. El interno... ¡Oh, se me hace un poco, dice! ¡Roja! ¡Sabe la gente de... ¡Roja! ¡Que gusta! ¡Que de la tocada! ¡Al 100, al 100, al 100! ¡El compadrito Saúl! ¡Ándale! ¡Hoy ya nos acompaña la gente de... ¡Que cuista! ¡Que le ponemos un gran saludo! ¡Salud! ¡Anda, aquí ya se va! ¡Ya se va el tema! ¡Viene un rato! ¡Viene la música colombiana, la música! ¡Gaita! ¡Las salsitas y las descarga! ¡Ándale! ¡Hoy estamos en... Estamos demasiado menos que... ¡En la tocada! ¡88.5! ¡Ándale! ¡Sabor! ¡Ya se va el tema! ¡Aguanizo! Continuamos, damas y compañeros, hoy en este programa. Saludos para la esposa de uno de mis queridos amigos, no sé cuál de los dos, del pequeño destructor, para la señora Samantha, que fue... Yo pensé que, ¿cuál esposa? Dije, ¿qué pasó? Es que ya ves que son dos hermanos, no sé cuál de los dos, pero me mandan que para la señora Samantha, que el jueves fue su cumpleaños, muchas felicidades. Saludos para el taller de Bicis, el Lobo, y vámonos con música, porque esto está que arde hoy, sonido dominante. ¡Ándale pues! ¡Seguimos, seguimos! ¡Échale cumbia, échale cumbia! ¡Una cumbia que tú no escuchaste! ¡A toda la gente del sonido unicornio! ¡En el mercado! ¡El aniversario, sí señor! ¡Ándale! ¡Como dice! ¡Ándale un saludo para el taller de Bicis, el famoso Lobo! ¡Uuuh! ¡A toda la mona que nos acompaya! ¡Turecido sonidero! ¡Échale! ¡Es el famoso Lobo! ¡Vámonos Ricky! ¡Escucha la cumbia del camionero! ¡Aquí va! ¡Ándale pues! ¡Para el sonido fanático mix! ¡Le mandamos un cordial saludo! ¡Échale! ¡Sabroso! ¡En todas partes pa' estacionar a la... ¡Hoy nomás, hoy nomás! ¡Qué sabor, eh! ¡Hoy nomás! ¡Qué sabor, eh! ¡Hoy nomás listará a todas! ¡Le dice regresará! ¡Hasta los meses se olvidará! ¡Vámonos! ¡Para el famoso Chupón! ¡Y le mandamos un cordial saludo! ¡Ándale! ¡Es el famoso Baili Bar! ¡Para la Chena y el Víctor! ¡La enfermerita! ¡Que nos acompaña el Porras! ¡Veá! ¡Cumbia! ¡Toda la raza de Wichitepe guerrero! ¡Ya nos acompaña! ¡Vice para... ¡Frenta García! ¡La fresita! ¡Para Marta! ¡Voy para Iris! ¡Toda la familia Baltazar! ¡Ándale! ¡Para la famosísima Manzanita! ¡Ya presente con el dominante! ¡Bienvenidos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo se llama? ¡Ay viene el camionero! ¡Con esta roja que tiene! ¿Qué dice? ¡Taco Mixte! ¡El famoso Iván! ¡Le está echando carrillo al Iván! ¡Vámonos! ¡Cómo dice! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Vanclanesh! ¿De parte de quién? ¡El famoso Chícharo! ¡La presente! ¡Vámonos Rikis! ¡Vámonos Rikis! ¡Ya está bailando aquí en cabina! ¡Vámonos! ¡Cómo dice! ¡Ahí está un buen deseo para Marcos Valdés! ¡En parte del primo! ¡Vanclanesh! ¡Otra la pana que nos acompaña! ¡Sí señor! ¡Ándale! ¡Vanclanesh! ¡Sabor! ¡Dice! ¡Puenle señor Perrón! ¡Víctor Leopardo! ¡Vanclanesh! ¡Cumbia Box! ¡Qué bonito suena! ¡Cumbia con acordeones! ¡Venga el sabor! ¡Ándale! ¡Ya se va! ¡Ya se va el tema! ¡Acábala! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Baila, baila, eh! ¡Órale! ¡Nos la estamos pasando de súper lujo aquí en cabina hoy con mi compadrito Rubio La Voz! Que de verdad vino a hacer una buena chamba, felicidades mi estimado Rubio, de parte de toda la gente que está mandando mensajes, oye, ¿qué onda este sonido toca chido? ¿Por qué no lo habían llevado? Se cotiza, se cotiza, pero bueno, ¿tienes saluditos? Saludos especiales para la señora Margarita que me está escuchando ahí en Coatlán del Río, la mami de la hermosa China del Club Santo Domingo, ahí está su saludo. Y un besote, señora Margarita, muchas gracias. Saludos, dice, para la enfermerita del Club Santo Domingo, saludos a todos en cabina, en especial a mi buen amigo Rubio La Voz, de parte del Máscara. Hola, muy buenos días, saludos para todos los hidroluches y toda la gente del Gran Modelo. Buenos días, por favor, para Sonido Guerrero de la Cumbia, ahí en San Pablo Tejalpa, Estado de México. Una rolita para mi esposa Verónica, de parte de Miguel, la de Ojitos Bonitos a las de Sueño de Amor del Grupo, ¿cuál? Un saludo para el Mejoral, el Miguelón y su esposa Carmela, de parte del Borrita. Saludos para mi esposa César, que la amo mucho, de parte de su esposo Héctor. Saludos, Adi, soy la ratoncita, compréstame con algo del Chile Show, por favor. Saludos para mi chiquita bebé, para yo, Fernández, allá en Atlatlauca, Morelos, de parte del Frozen, dice, pon la rola de Noches Oscuras. Saludos para mi emporio, Daniel Salinas. Saludos para mi hermana Cari, desde Xochitlán, Morelos, a mi apá, Domingo Cardoso Casares, en la pastelería Carina. Saludos para Ubaldo Ramos, de Sonido Nueva Amistad, desde Tesoyuca, Estado de México, la zona de Texcoco. Saludos para mi señor padre, Don Kovashki, por acá, dice, por acá, que anda, baile y baile, dice, por acá, con la torre. Perfecto, de eso se trata, de eso se trata. Quiero mandar saludos, dice, para toda la gente que nos escucha ya en la seguridad privada de Jardines de la Hacienda, segunda sección allá, en Parres de Jutepec. Carnalito Rubio, dice mi compadito Toño Gaitán, excelente trabajo, le gustó, y de verdad, eso se reconoce. Sí, mi compadre. Es un gesto muy importante de que alguien te reconozca, que tenga trayectoria, y que sepa de qué estamos hablando, para gente como ustedes. Pues ya sé que le mando una felicitación a mi querido amigo Rubio La Voz. Claro, que dice mi compadre que le toca el sábado él. Ah, bueno, excelente, compadre. Aquí lo esperamos, compadito, ¿eh? Ya dice, por acá, este saludo me gustó mucho, dice, me gusta su programa, está bien chido, ojalá que el programa saliera todos los días. También un saludo para la familia Galicia Carmona, dice, soy Carolina Cardoso Galicia. Órale, una rolita de Te Extraño de Constelación 82, de parte del sonido Radio Cumbia. Vámonos con la última rolita, mi estimado Rubio La Voz, porque el tiempo apremia y ya casi nos vamos. ¡Vámonos con la última rolita, mi estimado Rubio La Voz, porque el tiempo apremia y ya casi nos vamos. Sabor, hoy no más, hoy no más. Ándale. Dice, cero por cero, cero. Los de... Me quitaron los primeros, siempre los primeros, para el famoso sombrero, el maestro, para la familia García, para el tío, ese papa bicho, marcado, para el profesor... Envención para toda la banda que nos acompaña Cien por ciento sonido Y el sonido Para el teclas Y ya nos acompaña, sí señor Ándale Sabor Con los mecánicos Con la banda de dos Cero ceros Ándale Puro sabor Échale No te baile Santo Domingo Nati en rumba Ándale pues para la nueva Cuba ¿Cómo dice? Para sabor y salsa Cordial saludo Los chicos Cali en rumba En citoría, sí señor Vámonos Échale chiquita Échale chiquita Dice que se escucha al cien Vámonos Vé la nena El tamarito mi negra Ramitas y caballeros Muchas gracias, muchas gracias Nos escuchamos Vé la nena El tamarito mi negra Ándale Y subimos en la tocada 88.5 Vé la nena El tamarito mi negra Sabor Vé la nena El tamarito mi negra Para el sonido Destruidor Los hermanos Estrada Ándale Échale chupón Échale chupón Algo dice el tema Ya se va Ya nos vamos Para toda la gente Que nos sintonizó Muchas gracias De verdad Dios me los bendiga Excelente fin de semana Gracias, bye Esto fue todo por hoy Pero regresamos En la siguiente emisión Con más buenísima Música sonidera Que me regaló mi hermana La traje de la sabana Es azul y mengala En el único lugar La tocada La tocada Con Saúl Herrera E invitados La tocada